Hola amigas, feliz viernes, 14 de mayo. Aquí vengo caminando, miren toda una sport. ¿Qué les cuento? Pues este día está lindo el día, pero está frío, como siempre. Y este, vengo caminando. Ustedes saben, voy para donde mi mamá. Y vamos a ir a caminar. Vamos acá a que salgamos a refrescarnos, a agarrar aire, a caminar. ¿Y qué me cuentan? ¿Cómo pasaron su día? ¿Cómo pasaron su día? Ayer, ¿qué hicieron? ¿Caminaron? ¿Pero no caminar? Caminen amigas, que se les quita esa pereza, esa hueva. Camine ahí a la parte de su casa. Alrededor de su casa. Unas tres vueltas y daste. Porque más no me va a decir que me va a hacer más. Yo mira, todos los días hago tres horas. Hasta me paso a veces. Todos los días, camino y camino y camino. Así que, para yo para diciembre, tener una media cinturita. No cinturita, cinturita, pero hay una reguliche. Vean. Así que, pues aquí vengo. Miren qué lindo es eso. Fíjense que, antier, salí con mi mamá. Salimos. Y miren, me voy así sin gorro, ustedes. No, después que vine a la casa me dio un dolor de cabeza. Pero horrible, horrible el dolor de cabeza. Que no se lo imaginan ustedes. Venía con un gran dolor. Me dolía bastante. Mi mamá me sobaba, no sé, me calmaba. Tomé el albil. Ya después me empezaba a calmar. Qué feo que le diera la cabeza a uno, ustedes. Ya. Miren, ando suéter y chaleco. Para no andar yaque. Ay, sí. A veces traigo... Es que a veces amanece bien helado, amigos. Aquí, como les digo, el verano es loco. El verano no es tan... Verano, verano que se diga. No, que es algo loco. Ya. Así que... Aquí vengo, amigos. Aquí vengo, que... Caminando. Miren qué bonito. Aquí estoy rodeada de árboles, miren. De... Allá, para allá. Puro árbol. Van corriendo los hipotes para la escuela. Él les pegó la chiva. Ay, amigas. Espero que ustedes tengan su hermoso día. Lleno de bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Me los proteja. Se me cuidan. Su mascarita no se le olvide. Vean. No se le olvide. Fíjense que yo he visto videos... De unos países... Que hasta garrotazos los agarran. Si no andan máscara. Así que cuídense de los garrotazos. Porque es... Está huecho que los garroten en a uno. Pero no ponen ese máscara. Ay, no. Yo... Yo sí me abrigo. Mejor me... Me lo pongo antes que me venga el garrotazo. Ay, qué fe. ¡Uy! Ahí viene el de la moto. Y yo... Y yo ahí... Ay, caminando despacio. ¡Oh, my goodness! No les digo. Ya me van a matar. Así que no, amigas. Pónganse su máscara. Vean. Miren. ¿Qué creen? Me está rebajando los cachetes. La máscara me como... Sudo bastante. Miren. ¿Creen ustedes? Ojalá... Miren. Y les digo. Les vuelvo a contar. No es ahora la vacuna. Es mañana. Mañana me voy a poner la vacuna. La del virus. Tengo a las tres la cita. ¡Ay, qué miedo! Ay, me dan miedo las agujas. A mí no me les caigo ahí. Vean. Así que dije yo les voy a saludar. Deseándoles un feliz día. Un feliz viernes. Vean. Que Dios me los bendiga. Me los proteja. Y espero que pasen un súper viernes. Vean. Pues yo aquí estaré en de mi mamá. Y... Este... Ya mañana no vengo. Hasta la otra semana. Y mañana me toca hacer piteíitos. ¿Ok? Así que mis amigas. Que Dios me las bendiga. Me las proteja. Se me cuidan. Se me cuidan. Espero que todo esté bien. Voy a parar acá. Miren qué bonitas las plantas. Bien bonitas. Ya estoy cerca de la casa. Me la voy a parar acá para terminar de hacer un poquito largo el video. Miren amigas. Miren mis ojeras. Qué horrible me han hecho ahí los ojos. Qué horrible. Pero me voy a poner... Me voy a estar poniendo pepinos. Pepinos en los ojos. Haciéndome un tratamiento en el ojo. Los ojos. Vean. Así que... Ya. Bueno pues... No les voy a hacer muy largo el video. Porque ya estoy aquí cerca de donde mi mamá. Y... Como les digo. Hay que respetar para que nos respeten. Vean. Así que se me cuidan. Que Dios me los bendiga. Me los proteja. Y nos vemos mañana primero Dios. Bendiciones para toda su familia. Oh y gracias por regalarme like. Por suscribirse. Y si no se ha suscrito. Lo invito a que se suscriba a mi canal. Aburrido. Pero ahí vamos amigas. ¿Qué voy a hacer? Vean. Así que se me cuidan. Y... Saludes a toda mi familia. Hermosa. Que Dios me los bendiga siempre. Y... Saludes a mis amigas. Amigos. A todos mis amigos. Vean. Que me ven. Que me siguen. Saludito para todos. Y que Dios me los bendiga. Y me los proteja. Vean. Se me cuidan mucho. Y... Nos vemos mañana. Primero Dios. Ok. Bye, bye.